Te quiero, como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro, como se adora en la vida la mujer que se ha de amar Te quiero, como se quiere la vida cuando la vida es verdad Como se quiere a un hermano, como se quiere a una madre Que de ese amor sigue igual Como se quiere en la vida una vez sin nada más Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer Son muy lindas las caricias y nacen en el corazón Y son lindos los amores que conservan la ilusión Y si un querer no provoca, es un limpio hasta el dolor Y las penas no son penas, cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Mi pasión es soberana y reclama tu querer Te quiero, como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro, como se adora en la vida la mujer que se ha de amar Te quiero, como se quiere la vida cuando la vida es verdad Como se quiere a un hermano, como se quiere a una madre Con ese amor sigue igual Como se quiere la vida una vez y nada más Como se quiere la vida una vez y nada más Amén Gracias.